¡Breaking news, Barry! ¡Holi! Bienvenidos a Leia News, donde leyes las de las news. Y vamos a empezar rapidísimo, ¡parque! ¡Ya! ¡Es mi turno! Sí, pero... No, ya, ahorita, porfa, o sea, ya estoy esperando mucho. Sí, sí, ok, ok. Así que vamos a la sección, la curiosidad mató al dato, con datos que probablemente no sabías de las fresas. ¡Ay, ya! Ya, ¡pum! Reduce el riesgo de un ataque cardíaco en mujeres, el consumo regular de antocianinas, flavonoides que están en la fresa, disminuye este riesgo en un 32% en mujeres jóvenes y de mediana edad. Dos. Es un escudo contra células cancerosas. Sus antioxidantes trabajan contra los radicales libres, inhibiendo el crecimiento de tumores. Además, actúa por su alto contenido de vitamina C, de ácido fólico y flavonoides. Tres. Ayuda contra la presión arterial. La fresa tiene un alto contenido de potasio, lo que ayuda a regular la presión. Cuatro. Alivia síntomas de alergia. Esta fruta contiene quercetina, un flavonol que tiene efectos antiinflamatorios. Así que comerla ayuda a los ojos llorosos, a la comezón, al escurrimiento nasal, a todas esas molestias que justo ahorita todos tenemos. Cinco. El folato, que es un componente de las fresas, ayuda a prevenir la formación en exceso del aminoácido, homocisteína en el cuerpo, lo que impide que las sangres y otros nutrientes lleguen al cuerpo. ¿Qué es este aminoácido? Bueno, pues este interfiere en la producción de serotonina, dopamina o norepinefrina, que son las que regulan el apetito, el estado de ánimo y el sueño. O sea, obvio, somos lo máximo chico. En la sección, ¿verdad que sí? La ciencia comprobó que hay quienes solo deberían vivir de noche. Ay, es que yo por más que amo y adoro el sol, duermo mil y me cuesta horrores despertarme temprano. En una investigación publicada por Personality and Individual Differences, examinaron a 130 personas que tuvieron que quedarse despiertas 24 horas, con el objetivo de comparar su energía durante todo ese tiempo. El resultado fue que comprobaron que los aletargados solo funcionan en la tarde-noche, mientras que quienes tienen energía durante todo el día alcanzan su máximo al mediodía. Lo que ocurre con los aletargados es que su ritmo circadiano no está sincronizado con el ciclo natural de luz y oscuridad. Pero entonces, es un desmadre y no podemos ajustarnos a su día, gente. Entonces, por favor, dejen de poner juntas a las 9 de la mañana. Gracias, bye. En la sección, ¡apico! ¿Cuál es el animal con los testículos más grandes? Uno pensaría que se trata de un animal enorme, ¿no? Como un elefante o una jirafa. Pero no, se trata del saltamontes costero. Sus testículos representan el 14% de la masa de su cuerpo. Así que, en proporción, cuenta con los más grandes de todo el reino animal. Bueno, después de Trump, ¿no? Que para hacer esas declaraciones... Y vamos a los deportes. Porque ya están las finales de conferencia. Sí, hablamos de la NFL. Y, ¡osh! Ahí están los patriotas, que se están convirtiendo como el América. Porque cada vez los odiamos más. Y quedan así. En la americana, patriotas contra jaguares. Y en la nacional, finalesia contra los vikingos. Que a mí me gustaría que pasaran los vikingos para que jugaran ahí en su estadio. Imagínense, en el Super Bowl local. ¡Chingón! ¿A quién le van? Y en el fútbol, las primeras 5 posiciones van así. Pumas, León, Cruz Azul, Monterrey. Y ya. Y en la sección, ¿dónde verá la ley? ¿Dónde verá la ley? ¿Dónde verá la ley? Mañana empieza la temporada de las PMs. Estamos en el Foro Shakespeare. Todos los viernes del mundo, hasta que tiren el foro a las 10 y media de la noche. ¡Miren nada más! ¡Qué bonita imagen! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y ya! ¡Muy bien! Eso fue todo nuestra semana de Ley News. Suscríbanse, compartan, suscriban. Y nos vemos a la próxima. ¡Bye! Y... Ayuda contra la per... Ayuda contra la per... Ayuda contra la per... ¡Pff! ¡Breaking news, Barry!